MÚSICA EN TEORÍA ES LUNES, EN VENEZOLANO ES JUEVES CHIQUITO Y ADEMÁS ES CASI VIERN. QUÉ ALEGRÍA, QUÉ ALEGRÍA. ES UN DÍA MUY ESPECIAL. SEA LO QUE SEA, ES UN DÍA ESPECIAL. CON MUY BUENA ENERGÍA. Y CON EL ESTÁMAGO LLENO MUCHO MEJOR. ASÍ QUE VAMOS A VER QUÉ TAL LO QUE NOS HA PREPARADO DOÑA BESI. ADELANTE. BUENOS DÍAS, NÉSTOR, SILVANA. ESTE DÍA VAMOS A PREPARARTE UN PAN RELLENO. ESTO ES ESPECIAL PARA ESA ÉPOCA DE NAVIDAD Y FIN DE AÑO. LOS INGREDIENTES QUE VAMOS A UTILIZAR EN ESTE DÍA SON PAN, LECHUGA, TOMATE, PERRO PARA ADORNAR, PEPINO, HUEVO DURO, EL POYO QUE LO TENEMOS YA ACÁ EN SALSA, Y ESCABECHE. ESTE ES PAN BAGUETTE, PERO EN EL SALVADOR ES CONOCIDO COMO PAN FRANCÉS. LO PRIMERO QUE VAMOS A HACER ES AGARRAR UN CUCILLO Y PARTIR POR MITAD DEL PAN. LO VAMOS A HACER DE ESA MANERA, PARA PODER PONERLE TODOS LOS INGREDIENTES ADENTRO. SE ME OLVIDÓ MENCIONARLE LA MAYONESA, QUE ES LO PRIMERO QUE SE LE PONE. ESO LE DA UN SABOR MUY RICO. SÓLO SE LE PONE UNA PEQUEÑA CANTIDAD DE MAYONESA. AHORA LE PONEMOS EL BERRO, QUE ES PARA ADORNAR, COMO LES HABÍA DICHO. EN ESTA OCASIÓN, ESTE PAN RELLENO, LE VAMOS A PONER LECHUGA, PORQUE ASÍ ES COMO LO SERVIMOS EN DOÑA BESI. Y EN ESTA OCASIÓN LO ESTAMOS HACIENDO ASÍ. LE VAMOS A PONER DOS RODAJITAS DE TOMATE. Y DOS RODAJAS DE PEPINO. AHORA LE VAMOS A PONER EL POYO. ESTE POYO ES HORNEADO Y EN SALSA. LE COLOCAMOS EL POYO. Y AHORA LE VAMOS A PONER ESCABECHE. ESTE PAN ESTÁ QUEDANDO DELICIOSO. USTED PUEDE VISITARNOS Y ENCONTRAR ESTE RIQUISIMO PAN EN UNA DE NUESTRAS SUCURSALES. LA SALSA ESTÁ HECHA DE TOMATE. CUANDO USTED PONE A HORNEAR EL POYO, LE PONE LA SALSA ENCIMA Y ESTA SALSA TIENE CEBOYA, TOMATE, CHILE. Y YA CON EL POYO HORNEADO, ESTA SALSA LE QUEDA SUPER RICA. AHORA LE VAMOS A PONER EL ADORNO FINAL AL PAN RELLENO QUE ES EL HUEVO DURO. AQUÍ ES EL PAN RELLENO. USTED PUEDE HACERLO EN SUS CASAS, PARA SU FAMILIA O TAMBIÉN PUEDE VISITARNOS EN UNA DE NUESTRAS TRES SUCURSALES. USTED PUEDE ORDENARLOS Y YA TIENE LISTO SU PAN. USTED PUEDE HACERLO. USTED PUEDE HACERLO. USTED PUEDE HACERLO. USTED PUEDE HACERLO. PUEDE HACERLO PIECES. ES TGRce. LAS PE UF. AL book me BRENNAN. Gracias por ver el video.